Damos un fuerte aplauso por ahí para la festejada de esta noche, miren el aplauso, el aplauso, el aplauso Vamos a enviar un gran saludo también para mi compadre Juan Manuel y mi aicada Rubí Saludos hasta el bonito Salinas Victoria, compadre Mi tierra, mi tierra Vamos a recordar otra melodía también de los grandes éxitos de los mochas de cariño Pero queremos ver a todo mundo bailando, estamos de fiesta La que sigue se llama Somos, Somos Ajenos Somos, Somos Ajenos Y de pensar que en tu casa también el que abraza quisiera morir Y de pensar que en tu casa también el que abraza quisiera morir Anoche soñando estaba Y después por la mañana Y después por la mañana cuando desperté y lloré Olvidarte a veces quiero cuando solo pienso que tengo un hogar A esa mujer verde, a esa mujer verde eres tú, tú tienes un hombre a quien te besaba Y de pensar que en tu casa y de pensar que en tu casa y de pensar que en tu casa ya quieres te amenazar y quisiera morir Y de pensar que en tu casa y de pensar que en tu casa y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba Y de pensar que en tu casa ya no estaba